Música 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 Eyyy bienvenidos a este NUEVO Vídeo soy MyCrack Y antes de nada aclaración Estos cuernecitos ridículos me los he puesto yo Que ya os conozco se que vienen Los momasos no es que los cuernos te los ha puesto Trollino porque eeeh Que no me los he puesto yo Estas navidades quería vestirme de algo navideño Por ejemplo Santa Claus como el Jake el perro que tengo ahí detrás pero claro luego lo he pensado Detenidamente y he dicho a lo mejor Santa Claus no es la mejor persona para Vestirse por navidades porque No es muy confiable osea Santa Claus Ese señor extraño que entra sin ningún Permiso en tu casa por la chimenea En mitad de la noche Pero se puede ser mas creepy Si la gente esta ya con miedo a los payasos Imagínate a este hombre Si es que es normal que haya gente Que le tenga miedo a Santa Claus ¿Sabéis como les llaman? Claustrofóbicos No hombre pero a ver Reconocenme que es raro osea Yo estoy durmiendo plácidamente ahí en mi cama En mitad de la noche suena un ruido Voy al salón y esta ahí Santa Claus Pues voy a llamar a la policía 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 ayuda a un desconocido por la chimenea a mi casa ¿Como? ¿Papá Noel? Nooo papá noel y mamá tampoco Bueno si Bueno si ya me dejo de chistes malos Que si no es que me lo veo Osea los claustrofóbicos soy yo hace mucho tiempo Los payasofóbicos van a venir ahí a pegarme PUM En todo el riñón Aunque eso no me da miedo porque con este disfraz de Reno Nunca podré tener insuficiencia renal Vale ya Ahora si que paro, ahora si que paro Esa es la historia de porque tengo el disfraz de Reno Resumen Y ahora si que si Vamos con la conquista del mundo Que es de lo que va a ir este video Es por eso que nos hemos venido a Rise of Civilizations Se dice Rise of Civilization ¡Catento! Vale, 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 vale ¿Me perdonas? Si te he fallado te pido perdón De la única forma que se voy abriendo las puertas de mi corazón Me encanta este meme Pues como iba diciendo estamos en Rise of Civilization Te deis el link de descarga en la descripción Por si queréis jugarlo conmigo Es gratuito Para móviles Y si lo pronuncio mal Me perdonas Que yo no soy bilingüe Soy perro, mira ¿Ves? Una lengua normal Pues si, Rise of Civilization Va de lo siguiente Tenemos que crear una civilización Y conseguir que se expanda por todo el mundo Creando un gran imperio perruno Entonces, el mundo de este juego es muy grande Aquí lo podéis ver, vale Esto son la lista de continentes Cada continente a su vez tiene distintos reinos Y yo estoy en este Por si queréis jugar conmigo Reino de Hatusa Entonces, si vas a mi reino Que creo que es este Creo que está aquí Si efectivamente Los reinos son enormes Miden, pues, más o menos como España cada uno Mil kilómetros de lado a lado ¿Veis el minimapa? Es todo un cuadrado enorme Dentro de ese cuadrado enorme Está esta región Que también es gigantesca Y dentro de esa región gigantesca Hay toda una zona Que está dominada por un imperio amarillo Y diréis ¿Es el imperio perruno? No Es un imperio enemigo Que hay que derrotar Nosotros dentro de todo este gran sistema de continentes Reinos, regiones Somos Esta caquita Este, este pequeño castillo Vamos a ampliarlo un poco Ahí está Esta es Mi ciudad Entonces, mi objetivo en el día de hoy Es convertir esta ciudad En un maldito imperio Y vosotros podéis ayudarme si queréis Os recuerdo que tenéis el link Descargado en la descripción Solo tenéis que uniros a mi alianza Por cierto, hablando de la alianza Voy a meterle unas modificaciones Porque la he llamado La alianza de los compas Pero que pasa Que como ningún compa está Pues muy involucrado Con la causa perruna Me han dejado tirado Por eso recurro a vosotros chicos Así que voy a cambiar el nombre La alianza Creo que se hace aquí Si A ver si me dejan Sin problemas A Imperio Perruno Que yo creo que va a ser un nombre mejor Para lo que vamos a hacer Así que lo confirmamos por aquí Y ya lo tenemos Alianza Perruna Oficial de Mycrack Y los compas Como hay un límite de 50 miembros En la alianza Pues lo tengo cerrado Y voy a ir aceptando A la gente que vea Que sea más poderosa Porque, a ver Se trata de ir metiendo A gente que me ayude A ganar presencia Dentro del juego Y bueno, voy a enseñaros Como se juega El sistema de juego es muy sencillo Es como el Club of Clans Pero en tiempo real Y bueno, la cosa es que Tienes que crearte una ciudad E ir subiendo los edificios de nivel Pues por ejemplo Los edificios que te dan comida Los edificios que te dan piedra Los edificios que te dan madera ¿Para qué? Pues para que te vayan dando recursos Más rápido Entonces, este juego Se basa en la estrategia En el honor En la perseverancia Y en los dineros Le he metido unos cuantos dineros al juego Para que podamos ir avanzando De forma rápida Y al menos que durante el vídeo No tengamos pues yo que sé Si necesito por ejemplo Reclutar nuevos soldados Nuevas unidades de infantería Para aumentar el tamaño de mi ejército Pues no tener que esperar 40 minutos Poder hacerlo con gemas Que es instantáneo Y poder reclutar varias Y así se nos hace a todos más entretenido el vídeo Pero eh 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 Tiempo muerto Tiempo muerto ¿Vosotros ahora mismo os estáis enterando de algo? Nooo Me lo temía ¿Me perdonas? A ver, os lo voy a explicar todo de forma muy sencilla Para que no os perdáis Mi objetivo es fácil Conquistar el mundo Y para eso lo primero que hay que hacer es Subir el castillo a nivel 8 Que estoy a puntito Eso lo vamos a hacer ahora en un momentito ¿Y para qué lo quiero subir a nivel 8? Fácil Para poder atacar a las zonas cercanas ¿Vale? Este es mi castillo chicos Pues fijaros que mi castillo está dentro de una región Que está gobernada Por un imperio Que no es el mío Que es amarillo Que de hecho esta es la capital de su imperio Lo que pasa es que es un imperio muy tocho Entonces vamos a tratar de restarle territorio Primero atacando a este castillo Que es algo así como una bandera Y que sospecho que si lo derribo Pues esta zona va a pasar a ser mía Y bueno Conforme vayamos quitándole territorio Lo iremos reduciendo Y podremos conquistarlo Podéis ver que este es especialmente grande Se esparce por varias zonas del reino Es enorme De hecho tal vez sea buena idea Antes de meternos contra este tío Que es enorme Conquistar esta zona Que es más pequeña Que pertenece a una alianza Porque no tiene muchos terrenos Bueno En cualquier caso Para invadir esos territorios Tenemos que aumentar nuestro castillo Al nivel 8 Y también Reclutar tropas Para aumentar nuestro poder Ahora mismo tenemos 22.000 de poder Yo creo que vas a necesitar muchísimo más Y eso se consigue reclutando unidades Entonces Por un lado Vamos a aumentar nuestro castillo Entonces Para aumentar el castillo Necesitamos aumentar El muro a nivel 9 Y nuestro cuartel A nivel 7 Así que lo primero El cuartel que lo tenemos por aquí Vamos a mejorarlo De forma instantánea Aquí con las gemitas A nivel 7 Y lo mismo con la puerta Vamos a mejorarla A nivel 7 Vale Ya la tengo Entonces ahora que ya cumplimos con los requisitos Debería dejarme subir a nivel 8 El ayuntamiento A ver si Si efectivamente Tardaría 10 horas Pero nosotros con las gemas Lo hacemos instantáneo Ok Y ahora que tenemos nuestro castillo En nivel 8 Lo que vamos a hacer es aumentar nuestro poder militar Reclutando nuevas tropas Entonces por un lado Podemos reclutar Tropas de asedio Como pues catapultas Y todo esto Yo ahora mismo solo tengo desbloqueado Lo que es el ariete básico Entonces puedes reclutar Pues de entre 1 A 150 unidades Cuantas más sean Pues más comida Y más madera Nos cuesta Y más tiempo entrenarlas Entonces yo como tengo gemitas Pues voy a reclutar unas cuantas Así instantáneamente Y de hecho nos hemos quedado sin madera Me cago en Para conseguir madera Hay varias formas La más fácil es en el aserradero Pues ir recogiendo la madera También podrían mandar a mis soldados Por el mapa A edificios como Como Mira como este Vale por aquí Les puedo enviar Y que recojan Pues aquí recogerían 63.000 piezas de madera Y también puedo Eh Tradear con otros jugadores O comprarlo con gemas Que es lo que voy a hacer Pues aprovechando que tengo Vamos a comprar con gemas 3 diamantitos más tarde Vale entonces nos chetamos Un poquito Casi no se nota He pasado de tener 8.000 de recurso A más de un millón Pero no se nota Ya he dicho al principio Que el juego es un poco de todo Perseverancia De dineros Y ahora Vamos a seguir reclutando cosas Entonces Por otro lado En el cuartel Podemos reclutar soldados Como podéis ver Hay distintos tipos de soldados Que hay que desbloquearlos Pues investigando En la tecnología militar Que voy a aprovechar Para hacerlo Ahora que tengo mis gemitas Para investigar un poquito Entonces Vamos por aquí A la tecnología militar Y como quiero tener Buenas espadachines Pues vamos a Mejorar por aquí esto Normalmente tendría que esperar Una hora Cada vez que estoy haciendo click Vale, incluso dos horas Ahora no me hace falta Bueno, tengo que mejorar la academia Vamos a mejorar la academia Vale, perdón El corte He tenido que mejorar unos cuantos edificios Incluido el castillo otra vez Para poder darle click Una vez más Y ahora si Hemos desbloqueado Un nuevo nivel tecnológico Que nos va a dar acceso Al espadachín A partir de Ahora Entonces si no me equivoco Madre mía Me he quedo casi sin gemas Me cago en No me equivoco Ahora mismo Yo puedo venir a mi cuartel Y reclutar Eso es Soldados de nivel 2 Que son mucho más fuertes Y por tanto cuesta más tiempo entrenarlos O más gemitas Así que vamos a entrenar unos poquitos Tampoco demasiado Es que no me quiero Me cago en Vale, vale No problemo No problemo Sé que la gracia del juego No es pasárselo así Pero es que os quiero enseñar el vídeo Sin que tengamos que esperar Yo que sé 10 horas entre click y click Bueno entonces Seguimos reclutando también Unos cuantos arqueros Aquí lo mismo Vamos a ir a lo barato A lo barato Simplemente que voy a reclutar muchos Y por aquí Igual Vamos a reclutar Unos buenos jinetes Que aumenten Eh, ya me cao sin gemas ¿En serio? Madre mía Si es que soy un comprador Perrulsivo Bueno, yo creo que no vamos a necesitar Más gemas por este vídeo Por favor La cosa es que tenemos Castillo nivel 9 Tenemos un poder De 152.000 Entonces vamos a hacer dos cosas Por un lado voy a intentar conquistar Esta torre E izar ahí La bandera de mi alianza Vamos a mandar Vamos a mandarlo todo Todas mis tropas La forma de ataque es muy sencilla Simplemente pues Creo como una guarnición Con un comandante Mi comandante es pelayo Y voy a ponerle que tenga pues A todos mis espadachines A todos mis guerreros A todos mis jinetes Y a todos mis lanzaderos Y que se pongan en marcha A la de ya El gobernador tu objetivo es atacar Lindar no sé qué No sé qué No sé cuántos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No puedo todavía hacer eso? Atentos porque se viene fail épico Resulta que después de tanto mejorar Y tanto gastar Y tanto invertir tiempo No puedo atacar esta maldita torre Porque yo solo puedo atacar Territorios que estén pegados Al territorio de mi alianza ¿Cuál es el problema? Que mi alianza no tiene ningún territorio Porque soy nuevo Vale, vale, vale Me ha costado pero al final He conseguido movilizar mis tropas Hacia el enemigo Resulta que como toda esta región Pertenece a esta alianza Yo no puedo atacar algo Que está dentro Tienen que ser zonas fronterizas Entonces Encontré este castillo Que está en tierra de nadie Es nivel 8 Entonces espero que no Ostras pues tiene más poder que yo eh Madre mía va a estar Reñidita la cosa Bueno en el caso de que venga yo este ataque Me voy a llevar parte de los recursos que tengan Aparte de que les voy a matar soldados El a mi también me va a matar de soldados Es decir que el poder nos va a bajar a todos Y lo que no se es como conseguir territorios para mi imperio perruno Osea porque yo le voy a estorzar el castillo Pero no me voy a acerco del territorio Eso creo que se hace venciendo las torres estas Que tienen una bandera de la alianza No venciendo un edificio enemigo como es este Bueno vamos a esperar a que mis tropas lleguen hasta aquí Y a ver el épico combate Va a ser mi primer ataque en el juego Así que a ver que tal se me da Lo bueno de este juego es que es todo muy en tiempo real Entonces en cualquier momento puedo hacer que se retiren las tropas Por si voy perdiendo También puedo hacer que acampen Para que estén más protegidos Porque bueno cuando yo ataco a alguien Todos sus aliados pueden mandar tropas Para interceptar las mías y ayudarle De hecho si yo tuviera algún aliado Alguno de vosotros Podría enviar tropas para ayudarme a atacar a este tipo A ver que llegan ya Aquí llegan aquí llegan eh A ver El combate por supuesto no os esperéis una gran cosa Ves numeritos pues cuantos soldados me están matando A mi me están matando de 300 en 300 Y yo a ellos de 320 en 320 Vale y esos toros que han salido Que han hecho gran daño es el ataque especial de mi comandante Eh luego esta es la vida de mi ejército Esta barrita de aquí que está bajando Esta es la vida del suyo ahora mismo está muy muy reñido Vale mirad mirad su castillo está ya en rojo Su ejército está ya en rojo el mío sigue todavía en amarillo Así que creo que vamos a ganarlo Le quedan pocas tropas le quedan pocas tropas A ver vamos a hacer un poquito de zoom Para que veamos que todos sus alqueros están defendiendo su castillo Y bueno yo creo que los vamos a derrotar eh Con muchas bajas Osea costoso pero Si 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 victoria Mi primera victoria perruna Y bueno y ya volvemos En teoría volvemos con todo el botín de guerra Nos hemos cargado algo a ver aquí tenemos el resumen de la victoria A ver vamos a verlo vamos a verlo Hemos mandado 17.000 unidades Y al final nos han quedado 3000 osea ha sido una victoria por los pelos Bueno esto esta muy bien pero yo me esperaba ganar recursos Bueno pues ya os digo es que tampoco se jugar muy bien En mi primerita batalla Entonces investigare un poquito mas sobre el juego chicos E intentare descubrir como ganar territorios Y estaré jugando con todos los que descarguais el juego Recuerda que tenéis un link de descarga en la descripción Y bueno en el caso de que os guste mucho este juego Que es un poquito de gestión de recursos De estrategia y todo esto Pues lo traeré nuevamente al canal Y hasta entonces nos despedimos Eso es todo por hoy y hasta la próxima Adiós Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa Wow 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 Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa Wow 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 wow